Música Culiatán, Sinaloa, el basquetbol sinalón se está de luto. El legendario Pedro, Peri, Meza López falleció ayer, a consecuencia de los golpes que sufrió en la cabeza en forma accidental hace una semana cuando se encontraba en su hogar. El exseleccionado nacional y miembro del Salón de la Fama del Deporte de Culiacán se encontraba en terapia intensiva en la clínica del ISSST, donde le hicieron una microcirugía en el cerebro. Lamentablemente, el daño había sido muy serio y no pudo superar la batalla. Fue el pasado 21 de junio cuando sufrió una caída en las escaleras en su casa, se alistaba para viajar a Tucson, Arizona, para visitar a su nuevo nieto. Su cuerpo está siendo velado en funeraria San Martín, Pedro Meza López nació el 28 de marzo de 1954, en Nabolato, Sinaloa, pero ha vencidado en Culiacán desde hace 40 años. Peri Meza, junto a sus hijos David y Jonathan. Foto, el debate su padre fue músico, pero Peri optó por el deporte, incluso le tocó practicar el béisbol. Sus padres eran originarios de Guadalupe de los Reyes, una comunidad que se ubica en el municipio de Cosalac, muy cerca del estado de Durango. Como beisbolista tuvo la oportunidad de coronarse en la Liga Pachuco Villa. Probó la disciplina de basquetbol cuando tenía 12 años de edad. Sus inicios en el deporte ráfaga fue en la Escuela de De la Asegurada del IMSS. Llegó a participar en torneos estatales, regionales, nacionales, además de eventos centroamericanos y panamericanos. Participó en universidades mundiales, en Rumanía, México, Argentina y Colombia. Peri ha sido un ícono del basquetbol de Culiacán. Formó parte de las Águilas de la UAS, que en 1983 debutaron en el circuito profesional. Sus tres hijos, Jonathan, David y Tania Meza, también han destacado en el basquetbol. David Meza jugó con la selección mexicana en eventos centro-basket, panamericanos y mundial. Jonathan Meza compitió en el Cibacopa, siendo campeón con los Caballeros de Culiacán, club al cual también dirigió. Don Pedro Meza era un asiduo seguidor de los Caballeros y no se perdía los juegos en casa. También fue entrenador de varias generaciones de basquetbolistas y un apasionado del deporte. Descanse en paz. En esta nota, Luto Peri Meza Basketball.